muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una nueva noticia atención todos porque se filtran nuevas imágenes de call of duty advanced warfare y buenas tres todas en la fuente la descripción perdonad que no pueda ponerlas en pantalla pero bueno ya sabéis que podrían se han filtrado me podrían poner un strike perfectamente recordemos que esta mañana pues ya hemos dicho que el call of duty supuestamente iba a tener un nuevo motor gráfico y aquí tenemos estas nuevas imágenes que pues donde podemos apreciar sus gráficos sus nuevos vehículos la armadura el exoesqueleto un pedido los vehículos aéreos podemos ver las armas los trajes como irán todos también hay una imagen de la supuesta moto voladora realmente es que bueno habrá gente que no le dice nada estas imágenes a una gente que sí que aprecian algunos detalles algunas mejoras y bueno para algunas personas puedes calificar estas imágenes de bastante buenas así que no sé qué pensaréis vosotros quiero que que me digáis vuestra opinión parece ser que que sí que se nota la mejora en la iluminación sobre todo en los enemigos lo que viene siendo el acabado de las armas no bueno no lo sé yo quiero que me digáis vuestra opinión quiero saber vuestra opinión vosotros también soy bastante sabios en este aspecto y quiero que me comentéis ya sabéis como siempre informando la última like y favoritos nos vemos en la siguiente chao